¡Qué leales estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a el episodio número 36 con el Nottingham Forest. ¡Qué leales estudios! Bienvenidos a la temporada número 3, donde Carlos Reynoso Jr. vuelve en las riendas del Nottingham Forest rumbo a lo que es la tercera temporada que marca en la historia del Nottingham Forest el regreso, el tan esperado regreso a la UEFA Champions League. ¡Qué leales estudios! Y ya después de un mercado de fichajes, bueno, antes de un mercado de fichajes, muy interesante, ya saben que tuvimos la ceremonia de premiación, la ceremonia, bueno, esta no es una ceremonia, lo que es la planeación de la siguiente temporada de los fichajes, muchísimas recomendaciones en este, bueno, en el video pasado y todos los demás videos que me han puesto, ya saben que es muy complicado intentar complacer a todos, pero creo que he hecho un mercado de fichajes sensacional, yo creo que es el mejor mercado de fichajes que he hecho en mi vida en el FIFA 15 y ya van a ver por qué, porque hemos armado un equipazo. En este episodio regresa la Premier League y nos enfrentamos al Liverpool, al Liverpool en nuestro primer partido, va a ser muy complicado, así que vamos a intentar traer los primeros fichajes y el primero en llegar llega desde el Norwich City, Nathan Redmond del Norwich City, 22 años, a cambio de Jamie Pearson y 2.250.000 euros, un salario de 30.000 euros semanales, creo que es un excelente fichaje que viene a hacerle competencia, Scott Sinclair, una excelente figura, yo diría ya una figura del Nottingham Forest, de este Nottingham Forest y llega a hacerle competencia en la banda de la izquierda, aunque también puede jugar por la banda de la derecha, así que tenemos un jugador con polivalencia que puede jugar por ambos costados y que nos puede aportar muchísimo, tiene explosividad, es un excelente mediocampista delantero, como quieran llamarle, Norwich City acepta la oferta por Nottingham Forest, de Nottingham Forest por Redmond, creo que sí, muy recomendado en los fichajes, muy pedido fue Nathan Redmond, uno de los más pedidos, muchos de los que fichamos eran de los más pedidos, ahí viene una sorpresa, les prometo que viene una sorpresa, un fichaje bomba, un fichaje bomba llega al Nottingham Forest, va a ser muy interesante porque le estamos planeando al equipo pensando en que vamos a enfrentarnos a la Champions League, a la Premier League, a la Capital One Cup, la FA Cup, cuatro competiciones que tenemos que afrontar de lleno y hablando de la primera de ellas, es la Premier League, jornada número uno contra el Liverpool de Scousers, recibimos a los de Anfield, a los de Liverpool y esperamos recibirlos con victoria en este partido, preparo una alineación que estuvimos planeando en la pretemporada, experimentamos con varias alineaciones, el 4-4-2, el 4-2-3-1, mantener la otra, que era un 4-1-3-2, sí, 4-1-3-2, no muy usada en el fútbol actual, pero a nosotros nos funcionó al menos la campaña pasada, en esta ocasión sacó un 4, vamos a decirle 4-2-2, o un 4-4-2 si lo quieren ver así, porque sacamos a James Wilson y a Dan Ings de titulares, porque sí, yo creo que Wilson le ha ganado la partida a Somba Long, aunque ahí lo tenemos en la banca, Redmond también en la banca podría hacer su partido de debut, y sacamos el cuadro de lujo ya con el debut de Jordan Henderson, Oli Brodkett sustituyendo a Johnny Evans que está lesionado y no regresará sino hasta octubre, un golpe muy fuerte, pero nos vamos a reforzar en el mercado, nos vamos a reforzar como se para el Liverpool, el ex equipo de Jordan Henderson, Divock Origi de titular, interesante está Raheem Sterling, Arturo Vidal, que dirá, ya saben que ese mediocampo como se nos complica, y Borini que le ganó la partida a Balotelli, Sturridge, ojo Gerard aún en la banca, y también ahí en la banca estaba Dries Mertens, excelente jugador belga, salimos desde atrás con Dan Ings, Dan Ings con James Wilson, Dan Ings, Dan Ings ya se fue, Dan Ings contra Miñolet, Dan Ings remata el polo, le dice que no a Dan Ings, increíble, excelente la jugada del jugador inglés, se juntaron los ingleses, siguiente jugada, minuto 30, Jethro Williams desde atrás, que va a hacer, se la va a dar a Fabian Delft, que tiene un compañero ahí al lado de él, se llama Jordan Henderson, y aquí está Jordan Henderson, los números los voy a cambiar al final del episodio, bueno, cuando se acabe el mercado de fichajes, el balón va para quien, para Dan Ings, que recepciona, que va a hacer Dan Ings, le da la vuelta, va a dar el remate, no lo consigue, James Wilson, James Wilson, gol, gol de James Wilson, Wilson Lali, youtuberos, el primer gol de la tercera temporada es de James Wilson, una jugada fortuita, con mucha suerte, vemos ahí los rebotes, le benefició el rebote a James Wilson, que con el dedo, el topo, ahí está mirando un logro, pueden ver, y muy, muy, muy reducido el ángulo, así lo celebra Foster, el primer gol de la campaña es de nadie más y de nadie menos, que de James Wilson, excelente, la joven promesa del Nottingham Forest, el número 14, que no sé si le vaya a cambiar el nombre, me gusta el 14 en Wilson, siguiente jugada remata, pero sale muy bien Foster, pero ojo con lo que sucedió en el área, Jethro Willems derribado, Jethro Willems lesionado, tengo que experimentar, porque no tenemos jugadores sabiendo que estamos a punto de vender a Chris Cohen, o tal vez se queda, no lo sé, Declan Young, no lo tenemos considerado para este partido, y Kieran Tripper pues está por el lado de la derecha y también estamos buscando el sustituto de Kieran Tripper, un lateral por derecha suplente, así que experimentamos con un 3-5-1-2, a ver si nos funciona esto, y este es Jordan Henderson que se la da a Wilson, Wilson por velocidad, Wilson vea el esfuerzo, no lo consigue, Miñolet fácil toma ese balón, pero Lealich duró un minuto 90 con un 4 de agregado, Scott Sinclair busca a Fague Balulí, pero ahí está Skertel, y vean a Fague Balulí que la roba, Fague Balulí, vámonos Balulí, vámonos Balulí, lo es derribado cuando estaba entrando al área, y el árbitro decreta que es falta, y roja directa para Alberto Moreno, la afición del Nottingham Forest celebra la expulsión del juvenil español, bien expulsado, porque ya se había ido Fague Balulí, ya era el 2-0, y vean, sí, definitivamente último hombre, fue entrada por atrás, era roja directa, definitivamente, y mandamos a nadie más y a nadie menos que nuestro cobrador, Valentin Eiseric, Eiseric contra Miñolet, Eiseric contra la bandera, contra la barrera, Eiseric, vamos, el tiro, el palo le dice que no al jugador francés Valentin Eiseric, y Lealich duró el árbitro, decreta el final, la temporada pasada perdimos el primer partido contra Liverpool, y ahora le ganamos a Liverpool, 1-0 en nuestra cancha, así lo celebra Ben Foster, y ojo aquí Lealich, mientras les dejo las clasificaciones del partido, las calificaciones, perdón, el siguiente partido se dañó el archivo, tuve problemas, y se los voy a mostrar porque lo van a decir, ay sí, se dañó, no, le ganamos 2-0 a Laston Villa con goles, si no me equivoco, de Balulí, de Dannings, igual van a ver qué sucede con este archivo, esto pasó, no entiendo por qué, bueno, en realidad tuve, no me dejaba abrir el archivo con Sony Vegas, y lo rendericé con Movie Maker, intentando salvarlo, y esto fue lo que salvé, pero dije, no, no les puedo mostrar todo esto, así que les muestro simplemente el resultado, le ganamos a Laston Villa, ya notó Golden Inks, y nos vamos a los fichajes, porque van a llegar un montón de jugadores, porque se está acabando el mercado, y no hemos fichado a nadie más que Redmond, y llega para la defensa central Daniel Agger, no, no llega Daniel Agger, porque antes de que lo ficháramos me llegó un mensaje de que se había lesionado 5 meses fuera Daniel Agger, así que le digo que no a Daniel Agger, pero en su lugar, ¿Steven Culker? ¿Es Steven Culker el que llega a cambio de Eric Palmer y 9 millones de euros? No, no, no es Steven Culker, aunque lo pudimos fichar, Ryan Gold, Ryan Gold a cambio de Jack Grealish y 3 millones de euros, no es un central, pero es Tomás Vermalen, leales youtuberos, Tomás Vermalen, exjugador del Arsenal, conoce la Premier League, ha sido una muy muy mala contratación para el Barcelona, pero nosotros lo tomamos, y también a Gamboa, a Pablo Armero, estoy diciendo entre Pablo Armero y Brian Oviedo, y Sebastián Larsson para el mediocampo, 7 opciones de fichaje, a Culker le decimos que no, yo ya me decanté defendiente por Tomás Vermalen, porque vean el precio, 4 millones de euros, y Eric Palmer Brown por Tomás Vermalen, esto es un robo, nuestra central estará conformada por Johnny Evans y Tomás Vermalen, sensacional, y obviamente Jiménez, Broadhead, Hobbs, luchando por hacerse un puesto en el equipo número A, la competencia va a estar muy buena, el otro fichaje es Ryan Gold, el que le dicen el Messi escocés, pero vamos a decirle Ryan Oro, porque suena a Gold, ¿no? De oro, ¿sí? ¿Sí entienden? ¿Sí? ¿Sí? Sí, da risa, ¿no? Pero también Christian Gamboa, muy pedido, estos dos jugadores, Ryan Gold y Christian Gamboa, el West Bromwich descendió en nuestra realidad notinjamesca, así que traemos a Christian Gamboa para que sea nuestro lateral por derecha suplente, sabiendo que Kieran Tripper es el titular y es de los mejores jugadores del Nottingham Forest, definitivamente, Christian Gamboa llega a reforzar la lateral por la derecha, y Ryan Gold también es fichado, también Sebastián Larson es la opción y estoy pensando aún, aquí vemos que digo, bueno, Jack Grealish, 15 mil euros semanales, un contrato de cinco años, es una promesa en la realidad, está aquí en el Eintracht Frankfurt, no sé por qué, pero entonces Ryan Gold lo tomamos, jugador escocés, se va a adaptar muy bien a la Premier League y aquí está el Nottingham Forest, consigue una ganga, una ganga por Ryan Gold, el Messi escocés, como le dicen, que ha causado sensación en la realidad, está en el Sporting de Lisboa, un excelente formador de jóvenes, si me preguntan a mí, también contrata a Christian Gamboa como lateral por derecha suplente y la bomba del mercado definitivamente tiene que ser Tomás Vermeulen, un jugador que conoce muy bien la Premier League y espero que las lesiones no lo vayan a mermar en nuestro juego aquí con el Nottingham Forest y creo que es un excelente fichaje, al final de cuentas me decido también por Pablo Armero para que él sea nuestro refuerzo por la lateral de la izquierda, 29 años, Armero si no me equivoco, también conoce la Premier League, estuvo préstamo en el West Ham, no recuerdo muy bien aquí, ya lo olvidé investigar antes de grabar este video, si fue él o Camilo Zúñiga en el que estuvo en el West Ham, yo tengo entendido que era Armero y también terminamos contratando a Larsson para ese archivo de rato perdiendo, pude rescatarlo, Sebastián Larsson también llega a reforzar, va a ser mediocampista, sustituto, me estamos buscando un sustituto más, muchas gracias por todas las recomendaciones, algunos de los jugadores yo de verdad los veía y decía, de verdad creen que este cuate va a ser suplente y recuerdo que lo intento hacer lo más real posible y oigan, qué poético, qué poético que el regreso de Thomas Vermeulen a la Premier League sea contra su ex equipo, Vermeulen era capitán del Arsenal cuando se fue al Barcelona y ahora lo tomamos nosotros, llega con el número 4, hacer la pareja con José María Jiménez, que todavía está con José Magiménez, que todavía está lesionado, Johnny Evans, nos enfrentamos, ahí está Jerome Boateng, el que intenta cubrir el puesto que dejó Thomas Vermeulen, bueno, ya fue hace mucho tiempo que lo ficharon aquí en la red, no tiene Jamesca, pero va a ser un partidazo contra el Arsenal porque ya tenemos un equipo muy completo, listo para competir, listo para las competencias europeas, aún intentándose ya alguna salida, así es que podemos y si se quedan va a ser muy, muy completo el equipo, vemos que aquí está, también le damos minutos a Nathan Redmond de titular, ahí con Scott Sinclair, los dos extremos ingleses, es Delph Henderson, es el debut de Armero, es el debut de Vermeulen, y nos enfrentamos al Arsenal, que vemos que todavía tiene a Podolski en la banca, Ozil, Sánchez y Giroud y Checo, ¿qué pasa, Benger? ¿Todavía será Benger el de esta realidad notinjamesca? Lo dudo mucho, al menos fichó a Boateng, ya fichó un central en la red, ficharon a Gabriel Paulista, primer jugador a Dannings, con Fagevaliulí, Fagevaliulí remata, es derribado en el área, el árbitro lo vio desde kilómetros de distancia, y decreta la pena máxima, Mathieu de Bouchy se llevó a su compatriota, se lo llevó de corbata, se lo llevó de novia, se lo llevó de noche de gala, de la graduación, como quieran decirle, vean Fagevaliulí cuando ya se disponía a rematar, ay, complicada, eh, complicada de verdad, mandamos a nuestro cobrador de penales, Scott Sinclair, también el capitán del Nottingham Forest, va a rematar el extremo izquierdo inglés, sencillo, Ospina se lanza al lado de la izquierda, Sinclair remata hacia la derecha, celebra con el público, Henderson también va a celebrar, qué equipazo hemos armado, qué equipazo, yo diría, yo creo que estamos listos para las competiciones europeas, Scott Sinclair anota su primer gol de la campaña, es de penal al Arsenal, nos vamos al segundo tiempo, este es Dannings, que tiene el número nueve, le damos el número nueve, y Brita Somba Longa todavía está en el equipo, pero estamos intentando sellar su salida, Dannings, Dannings contra Ospina, Ospina, muy bien salió a chicar, y evitó la caída de su puerta, minuto setenta y nueve ataca, Mathieu de Bouchy se la da a Edim Checo, el balón lo tiene Tío Walcott, Tío Walcott con quién, no, intenta robar el Nottingham Forest, pero este es Kieran Gibbs, que se la da a Mesut Edsil, el mago, gol de Ozil, gol de Ozil, nos empata a Mesut Edsil, quién lo diría, no, goles de Scott Sinclair y de Mesut Edsil, si esto nos lo dijeron hoy en día, diríamos, de verdad, de verdad, Ozil anota su primer gol de la temporada, y leal y YouTube, luego nos vamos a ir con el empate a uno, no lo creo, porque Pablo Armero dice, yo quiero brillar, yo quiero brillar aquí, con el Nottingham Forest, Jordan Henderson con Fahe Balouli, nos recepcionó bien Balouli, ya estamos con el 4-2-3-1, que era mi alineación ideal, para esta campaña, aquí muy bien sale Mathieu de Bouchy, a mí me encanta este lateral por derecha, no sé ustedes en la realidad, aunque las lesiones lo han dejado fuera, prácticamente toda esta campaña, empatamos con el Arsenal, ganamos nuestros dos primeros partidos, 1-0 a Liverpool, 2-0 a Aston Villa, y empatamos 1-1 con el Arsenal, un muy buen partido, el debut de Vermaelen, de Armero, que aún se están adaptando, y pues ya conocen la Premier League, ya conocen la Premier League, de verdad, creo que era Armero, ¿no? el que estuvo en el West Ham, no sé si Zúñiga, ella me cree esta confusión, pero al menos traemos este jugador colombiano, quiero pensar que es el primer jugador colombiano, en la historia del Nottingham Forest, eso tampoco lo investigué, seguramente como cuadrado es el primero del Chelsea, qué buen fichaje, no lástima que se haya ido Schurle, pero al menos llegó cuadrado, simulamos nuestro primer partido, la Capital One Cup, con el recién descendido Norwich, que vemos que ahí tenían a Jamie Patterson, a cambio de Nathan Redman, también ahí está Majewski, dos ex Nottingham Forest, ganamos 2-0 con goles de James Wilson, y no alcancé bien el otro, era según yo Valentin Eiserich, cerramos el fichaje de Graham Dorrance, que descendió del West Bromwich, puede jugar de medio centro defensivo, de medio centro, de medio izquierdo y medio derecho, fichó Graham Dorrance, que en la realidad se esperaba muchísimo de él, y lo fichó para añadirle profundidad al plantel, sobre todo en esa posición, y por eso mismo, para darle como esa revancha a Graham Dorrance, donde se esperaba mucho de él, ya tiene 29 años, y ahora viniendo desde la banca, puede ser un jugador muy importante para nosotros, y puede llegar a ser lo que prometía, tal vez no el crack de cracks, pero sí un jugador que nos va a aportar muchísimo, en esa posición, y además polifuncional, que es lo más importante, lo que más le gusta en entrenador, informe de plantilla, se acabó el mercado de fichajes, trajimos a muchísimos jugadores, jugadores de la cantera, de otras temporadas, ahí está Christian Gamboa, lateral por derecha, tenemos dos laterales por derecha, la central, estoy muy contento con la central, algo que siempre había sido problema, Jiménez, Bermalen, Broadhead con 71, Johnny Evans, que está a punto de regresar, en tan solo tres semanas, Jack Hobbs, que se queda, los que estaban aquí, con el Nottingham Forest, Pablo Armero, como lateral por izquierda, excelente fichaje, vemos que no pudimos, no pudimos ceder a Declan John, así que se quedó con nosotros, le quitamos entonces, y a lo mejor puede funcionar, como recambio en cierto momento, en cierto momento, si Declan John, pero Jethro Willems, es el lateral por izquierda, indiscutible, aunque va a estar luchando muy fuerte, con Pablo Armero, también se quedó Chris Coghen, a quien le vamos a ofrecer, un contrato de un año, es una figura, el Nottingham Forest, es casi que es una leyenda, ahí está Derlis González, con medio derecho, Jordan Henderson, Fabian Delft, Graham Dorans, Sebastian Larsson, dos mediocampistas, tres mediocampistas, que conocen la Premier League, seguimos a Ryan Ledson, llegó Nathan Redmond, aquí está Scott Sinclair, Fahri Baluli, con 74 de global, Ryan Gould, el Messi escocés, Valentin Eiserich, leales youtuberos, es simplemente espectacular, Josh Christie, canterano, Bruno Carmona, canterano, Ibrahim Backela, canterano, Danny Ings, el delantero, el lobo Danny Ings, James Wilson, una promesa emocionante, Gary Bill, tiene potencial para ser especial, y Britt, el cazador a Zambalonga, también se quedó, posiblemente se va en invierno, pero se va a quedar, tenemos un plantel, completísimo, profundidad en la banca, estamos en la tercera posición, en la pena, los primeros tres partidos, recordando que tenemos, que enfrentar cuatro temporadas, cuatro competiciones distintas, y creo que tenemos el plantel, y quiero arriesgar, y voy a decir, Carlos Reynoso Jr. declara que tiene uno de los mejores planteles, de Inglaterra, en la actualidad, no tinjamesca, ustedes que dicen, me gustaría leer su opinión, en la sección de comentarios, el siguiente partido, como pueden ver, va a ser contra el Crystal Palace, Lales Youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios, intentan ser contestados, no olviden, seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enteros de toda la actividad del canal, y no olviden, que si este es el primer video, que si te gustó, te invito a que te suscribas, y que tú, como todos los Lales Youtubers, coman frutas y verduras, porque ahí no solemos, digíete.